Un empate que fuera siempre está bien, pero creo que hay una situación un poco intermedia en la tabla. Sí, la verdad que veníamos de ganar en casa y sacar allí los tres puntos importantes para meterse arriba, para aspirar a los puestos de play-off, pero bueno, sabíamos que ellos eran un equipo difícil en su casa, bueno, llevan una racha de 7-8 partidos sin perder, y eso, íbamos con toda la motivación del mundo y vimos el partido, yo creo que, bueno, en defensa estuvimos bien, pero luego nos falta un poco materializar las ocasiones en ataque, pero bueno, hay que seguir y tenemos ahora dos partidos en casa que tenemos que ir a por la victoria sí o sí. Estos dos partidos precisamente son los que van a decidir si podemos engancharnos o ya no nos hemos enganchado, ¿no? Sí, bueno, todavía queda mucha liga, pero como tú dices, estos dos partidos en casa son vitales, más jugando en casa que tenemos que sacar los partidos adelante el día de Ponferrada, pues mira, nos sirvió para dar un paso al frente, ganar un equipo de arriba y saber que podemos aspirar a todo, y por eso, pues ahora mismo que viene el Girona, que también es un equipo que está arriba, pues hay que salir con la misma actitud y confiados en que se puede ganar el partido, y luego afrontar el día de Sabadell como si fuera otra final. Un equipo de arriba, el Girona, como bien apuntabas, que tampoco es que en el último mes esté en su mejor momento, al menor de los resultados. Sí, hombre, ya sabemos que en esta liga es muy difícil ganar partidos, y de hecho el Girona que está arriba lleva una racha un poco negativa, pero es un equipo muy fuerte que fuera de casa ha sacado muchísimos puntos, y yo creo que va a venir aquí a poner las cosas muy difíciles, por eso tenemos que plantear el partido como si fuera una final, como he dicho, y más jugando en casa. No vale, yo creo, empatar ni sacar un... A eso lo vale ganar y apretar porque nos tenemos que enganchar arriba. ¿Qué es lo que nos preocupa precisamente el Girona? Yo creo que es que es un equipo que juega un sistema diferente a todos, juega con tres centrales, por banda suben mucho, son carrileros y no paran de subir, y yo creo que es un partido por el sistema distinto a los demás, no juega un 4-2-3-1 como todos los equipos, por eso hay que estar muy pendiente, yo creo, por las bandas porque suben, como te he dicho, todo el partido, y luego arriba pues tienen buenos rematadores y que tienen peligro, y también un juego por dentro en media punta es bastante bueno, tiene mucha calidad, pero bueno, es un partido muy difícil la verdad, pero hay que confiar en nosotros que podemos ganar cualquiera y apretar, hay que venir concentrados. A nivel personal volviste a ser titular la pasada jornada, también Javier Antero aquí el lunes dijo y comentó que cuando uno vuelve a tener minutos, pues a mí le da fuerza y mucho para el futuro, como que a nivel personal se ha titulado otra vez, es importante. Sí, ya, después de tantos partidos sin jugar, pues mira, por la baja de Rupert he podido participar todo el partido, y la verdad que con mucha confianza, y al principio pues es lógico, después de tantos partidos sin jugar, pues parece que te va a costar un poco más entrar en la dinámica del equipo, pero bueno, yo creo que los primeros minutos, pues intentar hacerlo fácil, seguro, y luego pues según transcurre el partido me encontré más cómodo ahí en el centro del campo, y al final pues acabé con pocas fuerzas, porque el Albacete nos exigió correr bastante, pero bueno, muy contento por lo que te digo, por disfrutar de 90 minutos y intentar aprovechar la oportunidad, que son pocas, pero bueno, que hay que seguir entrenando día a día, a ver si podemos seguir aprovechando y disfrutando de estos partidos con más minutos. ¿Es difícil asumir el rol de que, aunque lo hagas bien, quizás te toca volver a lo alquiler? Bueno, todo jugador cuando llega el partido piensa que va a jugar, si no, pues no sería futbolista, yo creo, luego pues si entra, en este caso Rupert que ha entrado, pues mira, hay que seguir entrenando, yo he entrado por unas circunstancias, no se sabe si en entrar quería cambiar o no, pero bueno, son tarjetas, yo entro, se empate y bueno, a seguir entrenando, yo no soy el que decide, y pues eso, a seguir y a ver si hay más oportunidades, como te digo, y a ver si puedo aprovecharlas y tener más continuidad. Bueno, de momento, pues estamos a miércoles, tampoco hemos, como ya venimos de un día de descanso, hemos aprovechado el entrenamiento pues para coger ritmo y coger chispa, y nada, y pues digo yo que entre esta tarde y estos dos días o tres que quedan para el partido, pues trabajaremos algo especial, pero bueno, yo creo que dependemos de nosotros y sobre todo de echarle ganas y trabajar en equipo para ganar este equipo.